Salías del templo mía, llorona, cuando el pasado yo te vi Salías del templo mía, llorona, cuando el pasado yo te vi Hermoso y vil, llorona, llorona, que la Virgen te creí Hermoso y vil, llorona, llorona, que la Virgen te creí Ay, de llorona, 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 llorona Tapame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío No sé lo que tienen las flores, llorona, 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 llorona Salías del templo mía, llorona, llorona, que la Virgen te creí Tapame con tu reposo, llorona, 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 llorona Tapame con tu reposo, llorona, 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 que la Virgen te creí Dos besos llevo en el alma, llorona, que la Virgen te creí y lo sé aparte a mi, te vi, y el último de mi madre Tio reposo, llorona, 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 que la Virgen te creí Ay, te mi lloruna, 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 llévame al río. Ay, te mi lloruna, 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 lloruna ¡Gracias!